Bueno, y ahora sí llegó la hora de nuestro segmento claro y sencillo. ¿Qué ha pasado con las tarjetitas de crédito? A marzo de este año, señor, señora, los bancos, las entidades financieras dieron de baja alrededor casi cerca de un millón de tarjetas de crédito. Se fueron al tacho, se fueron a la basura. Los bancos decidieron no van más. ¿Por qué? Porque los clientes lamentablemente no pagaban las cuotas de las tarjetas de crédito, no pagaban sus créditos. La tasa de morosidad lamentablemente en este segmento de la tarjeta de crédito se triplicó prácticamente en los últimos 12 meses. Pasó de 4% a casi o a más de 13%. Había un problema grave con el tema de la tarjeta de crédito que deviene en gran parte de la pandemia que estamos viviendo. La gente se quedó sin recursos, la gente se quedó sin trabajo y no pudo pagar su tarjeta de crédito. Pero hoy día, en Claro y Sencillo, les contaremos cuáles son los 5 errores más comunes al usar la tarjeta de crédito. Y ahí está, justo en la pantalla. ¿Todo o nada? ¿A qué me refiero con el todo o nada? Bueno, o pago en una sola cuota o sin cuotas, pago de manera directa, pago todo. O a veces la gente paga en realidad el mínimo. El mínimo, ¿no? Cuando ya no pagas nada, empiezan los problemas, empiezan las penalidades. Y claro, la gente dice, bueno, pago el mínimo, ¿no? Tengo una deuda de mil y, bueno, voy a pagar 40. ¿Cuál es el problema ahí? Que la deuda va creciendo y va aumentando porque los intereses van a seguir corriendo. Claro, no siempre hay todo el dinero para pagar directo absolutamente toda la cuota. Pero pagar el mínimo no es lo más conveniente porque lo que vamos a hacer es que nuestra deuda siga creciendo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Otro error común. La fecha, la confusión entre fecha de facturación y la fecha de pago de la tarjeta de crédito. Este es un error más común del que parece y que nos puede llevar a que no paguemos a tiempo nuestra tarjeta de crédito. Y luego, cuando vemos, pues, nuestro estado de cuenta, tenemos ya una mora, tenemos una penalidad por no pagar a tiempo. Entonces, entender que la fecha de facturación es el corte que se hace en determinado momento de los consumos que se han realizado y que me van a cobrar en esos 30 días habitualmente, ¿no? En esos últimos 30 días. El corte. Hasta aquí te voy a cobrar. Esto es lo que te va a venir en tu fecha de pago, que es distinto a la fecha de facturación. La fecha de pago es el día, como tal, que te toca pagar. Lo recomendable aquí es siempre preguntarle. Pregunte y pregunte y pregunte, señor, señora, a la persona que lo atiende o su sectorista en el banco, en la entidad financiera donde se encuentre y que le resalten y le indiquen cuándo es su fecha de pago, sobre todo, y también la fecha de facturación para evitar los problemas. ¿Qué otro punto tenemos? Realizar retiros en efectivo. Por Dios, esto sí es tremendo. Los retiros en efectivo es probablemente uno de los productos más caros que ofrecen las entidades financieras. Lo he visto, lo he visto. Gente que va con la tarjetita de crédito al cajero respectivo a sacar dinero en efectivo. Claro, ustedes me dirán, pero Omar, era para una emergencia médica. Y uno dirá, bueno, ¿qué se puede hacer si las cosas son así? Pero si realmente no necesita ese dinero y no es una emergencia, evite hacer estos retiros en efectivo, porque señor, señora, las tasas de interés para este producto son altísimas y va a tener que pagar muchísimo en esos intereses. Así que no es para nada recomendable, pero lamentablemente es una de las prácticas más comunes, así hay que tener cuidado. Otro punto clave que nos puede ayudar mucho en el manejo, la gestión de nuestros créditos, el uso de los canales digitales. No, no basta tener la tarjetita de crédito, ayuda mucho, ayuda mucho siempre tener la aplicación de la respectiva entidad financiera para ir monitoreando día a día constantemente. Yo hago una compra con la tarjeta de crédito en el supermercado, hago una compra en la tarjeta de crédito, no lo sé, en el mercado, en la gasolinera y de inmediato ingreso a mi aplicativo o por la noche o por la tarde ingreso al aplicativo de la entidad financiera y voy haciendo un monitoreo constante de los gastos que estoy realizando con mi tarjeta de crédito. Además que en el mismo aplicativo usualmente te dice y te comenta cuándo es tu corte de facturación, cuándo es la fecha de pago de la tarjeta de crédito, cuál es la línea de crédito, cuál es la línea de crédito que has utilizado y te permite hacer incluso los pagos respectivos de la tarjeta de crédito. Entonces no usar los canales digitales que tenemos ahora a la mano pues también es uno de los errores más comunes y tiene que ver con esta brecha de conectividad que todavía existe en nuestro país. Y finalmente, pero no menos importante, no utilizar los programas de fidelización, ¿no? Porque a veces uno saca la tarjeta de crédito y no sabe que tiene ciertos beneficios en función de qué tarjeta de crédito esté utilizando. Algunos te dan millas, por ejemplo, para viajes, otros te dan puntos para que puedas canjear luego en las diferentes tiendas comerciales, quizá de la tarjeta de crédito. Entonces ir viendo o incluso si usted viaja al exterior o al interior del país, algunas tarjetas de crédito te financian el seguro del vehículo, tiene ciertos beneficios en el aeropuerto. Entonces siempre estar preguntando qué beneficios, cuáles son mis obligaciones con la tarjeta de crédito, pero también cuáles son mis beneficios que me da esta tarjeta de crédito. Estar muy bien informado. No le tengamos miedo al crédito ni a la tarjeta de crédito. El crédito no es malo. El crédito nos puede ayudar y nos puede sacar de apuros, pero tenemos que ser muy responsables al usarlo y saber muy bien, señores, porque de ahí vienen las quejas, saber muy bien de cuánto nos están cobrando, cuánto nos va a costar. Nada es gratis. Acuérdense de eso. Nada es gratis. Así no se enamoren al momento de querer darnos la tarjetita de crédito. Usted pregunte y pregunte y no se canse de preguntar. Así que con esto cerramos nuestro bloque claro y sencillo.